¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lola, el ejército cerró la ciudad. Nadie entra ni sale. Los hijos de puta quieren controlar a los locales. No pueden controlarme. Voy a encontrar su base aérea. Bueno, suerte, Dani. Dani, me acaban de avisar que los militares tienen a algunos de mis informantes. ¿Puedes ayudarlos? Lo intentaré. ¿Sabes dónde están? Los soldados encienden bengalas. Seguro los ves. Gracias. Lola, los encontré. Los sacaré en este momento. ¡No! 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 ¡Arriba, cojones! ¡Por favor, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ya vi a tu gente. ¿Quién es un verdadero yarano? ¡Ríndete! ¡Voy hacia allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Estamos unidos! ¡Le debo una!